El secretario de Turismo de la provincia de Santa Fe es Alejandro Grandinetti, lo tenemos en línea para el portal derfe.ar. ¿Cómo le va, Alejandro? Andrés Batistela los saluda, gracias por atendernos. Gracias a vos, Andrés, un gusto estar contigo nuevamente. Bueno, tuvimos la Expo Viví Santa Fe este fin de semana en la Estación Belgrano, una experiencia que, la verdad, no sé si tuvo algún antecedente en la provincia, esto de promover el turismo local y montar los stands para mostrar que Santa Fe tiene mucho para mostrar, valga la redundancia, Alejandro. Nunca se había hecho, es la primera vez que se realiza, y no es casualidad que sea la primera vez, hemos puesto con el gobernador Omar Perotti en la agenda política el tema del turismo receptivo como una política de Estado, así no han entendido nuestros empresarios, que son un poco los que llevan adelante esta iniciativa, acompañada por nosotros, por supuesto, pero es la primera vez que eso ocurre, y cuando, ¿por qué? Porque participábamos en ferias hechas en otros lugares, ferias para vender a nivel internacional, pero lo cierto es que nunca habíamos mostrado lo que teníamos entonces, tener una feria donde, según los organizadores, hubo más de 50.000 personas que pasaron del día jueves al domingo, donde hubo mil rondas de negocios llevadas adelante el día viernes, con más de 83 empresas que vinieron a hacer negocios también el día viernes y concretaron muchos de ellas, que hubo espectáculos, pero principalmente existió la posibilidad de que pueblos como Alejandra, Elvesia, Ramona, Zenón Pereira, Villaminetti, entre tantos otros, tengan la oportunidad de San José del Rincón, que se puedan mostrar al resto, ¿no? Por ahí la oferta de Rosario, de Santa Fe, de Rafaela, que son ciudades un poco más grandes, o de Reconquista mismo, por ahí se puede conocer. Pero en este caso, dimos un pie de igualdad, y, bueno, la verdad que estaban todos muy contentos por este primer encuentro, tanto los organizadores como los prestadores que ofrecían sus productos y su idiosincrasia en cada uno de los pueblos y comunas, como Moisés Bill, por ejemplo, y también del público en general, que cuando iba a decir, por primera vez tenemos algo, y la verdad que yo no sabía que había tanta oferta y existían estas cuestiones, ¿no? Nosotros habíamos, Andrés, y vos conoces bien, y incluso lo hemos hablado contigo, ideado el vivisantafe.com, que es la primera plataforma virtual para concentrar, consolidar toda la oferta turística de la provincia, y nos faltaba esto, ¿no? Y nació con una iniciativa del sector privado, que nos dijeron, bueno, está muy bien en la virtualidad, somos número uno, pero ¿por qué no nos llevamos a la parte real? O sea, ¿por qué no nos llevamos a que nos podamos ver y mostrar todo esto que tenemos con el mismo sentido que tiene Vivisanta Fe, que es gratuito, que es una herramienta para ayudar a los comerciantes y a los empresarios, obviamente a través de ellos a los trabajadores que lo estamos asistiendo, y fue lo que ocurrió, y la verdad que el resultado es muy bueno, Andrés. Sí, sin duda que es una experiencia que celebro, Alejandro, en momentos también en que los bolsillos están un poco más flacos, y que quizás ya no es como antes que una persona podía vacacionar, no sé, 10, 15 días, sino que se hace una escapada, o un fin de semana, o un fin de semana largo, bueno, está bueno que se haya hecho en la ciudad de Santa Fe también, porque, por ejemplo, experiencia personal, hace un par de semanas se fui, que no iba desde chiquito, al Museo de Santa Fe la Vieja, y digo, pucha, cómo tanta gente que conozco nunca vino a este lugar, que tiene tantas historias interesantes, que después es lindo recorrer también en las afueras, ¿se está buscando también un poco eso, el turismo interno de la provincia? Claro, principalmente eso, porque es una manera de recuperar o cimentar nuestra identidad, nuestro arraigo, nuestra querencia, nadie puede querer algo que desconoce. Fijate vos que en la década del 40, del 50, cuando empieza el turismo social, se hace por varias cuestiones del siglo pasado, y una de ellas, y la principal, era que era recorrer la Argentina, y que había muchos chicos y chicas que quizás la única oportunidad que tenían era a través del turismo social, y nosotros también estamos poniendo eje allí, en esa discusión, y creo que pronto vamos a tener novedades a partir del Senado de la Nación, de un proyecto ejecutivo que mandamos, pero la idea es esa, de poder conocernos nosotros lo que tenemos. Vos me decís que allá está, que estuvo efectivamente con un video, y para ellos era inédito poder tener el contacto con esta cantidad de público que recorrieron la muestra. Es muy difícil lograr llevarlo a una feria internacional o en otro lugar. No te quepa ninguna duda, Andrés, que esto es política de Estado y vino para quedarse, que la próxima ya tenemos fecha para hacerla incluso antes de las vacaciones de invierno, porque es muy importante que aprovechamos ese impulso que te genera conocer estos destinos antes de las vacaciones de invierno y que puedan beneficiar a nuestros empresarios, principalmente al turismo de cabañas, que vos sabés que es una temporada más bien baja en el invierno y en temporada alta en el verano. Así que ya empezamos a trabajar para el año que viene y sin lugar a dudas que para muchos municipios y comunas es un espaldarazo y muchos otros que no fueron se están preguntando por qué no fueron. Así que creo que vamos a necesitar muchísimo más espacio, ajustar algunos detalles, por supuesto que siempre hay que hacerlo, pero con el mismo espíritu que es vivisantafe.com, que es gratuito, también va a seguir siendo gratuita estas grandes exposiciones y cuando lo ves todo junto te das cuenta que este país que tiene el mismo ancho, o sea, en lo largo nuestro, el mismo ancho que tiene España, de norte a sur, te das cuenta que estamos hablando de una provincia que tiene dimensiones de un país europeo y que tiene la variedad de un país europeo, en su idiosincrasia, en su forma de encarar la producción, el turismo, la cultura y qué mejor oportunidad que este tipo de eventos para que uno pueda, en un lugar reducido y con poco tiempo, tener un pantallazo general de lo que es la provincia de Santa Fe. Claro, y dijiste política de Estado, Alejandro, y bueno, se notaba por, por ejemplo, por fuera de las banderas partidarias, la presencia del intendente Emilio Jatón apoyando esto que surge como iniciativa de la provincia, ahí también hay un trabajo de dejar de lado algunas discusiones que tienen que ver con otras cosas. Lo hablábamos con él, él lo dijo con esta palabra misma, dice, tenemos que construir a Vivi Santa Fe como una política de Estado, que no sea patrimonio solamente de un determinado color político, cuando las cosas están bien hechas hay que decirlo, se animó a hacerlo, con lo cual yo tomé guante en el discurso después de que hable Emilio, y después nos podemos poner, obviamente tenemos, somos adversarios en lo político, pero a los dos nos toca gestionar en este momento, y sabemos que estamos gestionando para el conjunto, no para nuestra masa electoral que nos votó circunstancialmente para ocupar determinados cargos, con los colaboradores, lo eligió a Omar Perotti, lo eligió a él en la intendencia, como a Pablo Hafkin en la ciudad de Rosario, y seguramente estemos en una vereda de enfrente cuando tengamos que discutir la política, pero cuando algo funciona hay que mantenerlo, y la verdad que fue de valentía lo que él hizo, de decirlo públicamente, y recojo el guante, y también hay que hacerlo, y creo que también ahí está el progreso de la sociedad, cuando puede dejar de lado esto que vos mencionabas, creo que la grieta y las circunstancias que nos tocaron pasar la semana pasada están marcando de mucho daño de los discursos de odio, de división, y que si bien podemos tener visiones diferentes de cómo administrar políticamente o socialmente al país, a la provincia o municipio, necesitamos un marco de acuerdo elemental para que las cosas funcionen y en última instancia mejorarle la vida a cada uno de los argentinos, porque no tenemos mucho tiempo para seguir peleándonos políticos sin ver lo que nos está pasando al costado. Alejandro, te agradecemos el contacto y bueno, vamos a seguir charlando pronto seguramente, como siempre, que tenés la amabilidad de atendernos. Muchas gracias Andrés, muchas gracias a vos y a todos los directivos del medio, porque la verdad que así como no hay grieta, también es bueno que los colegas periodistas nos ayuden al fundir lo lindo que es Santa Fe, no importa la gestión de quién, y si no lo dicen no importa, pero si de a poquito podemos, como vos dijiste, esto que me comentaste antes, fui acá ya está, o a Santa Fe la Vieja, ¿no? Como se tiene que nombrar correctamente, y me gustó, bueno, que lo puedas comentar, y si hay cosas que corregir en lo que faltó en esa visita, que también nos lo hagas saber para que nosotros lo mejoremos, pero creo que, mirá, cuando arrancamos la gestión y hablaba con diferentes colegas, Andrés, siempre salía la misma pregunta, ¿qué me recomienda para hacer? Y esa pregunta, que era muy recurrente, ahora es, la verdad que hay varias cosas como para hacer, ¿cómo podemos mejorar lo que tenemos? Y ya empezó a cambiar, ¿no? Creo que eso se debe fundamentalmente al poder de los medios de comunicación, a la credibilidad de nuestros periodistas, que por sí solo empezaron a tomarlo como una cuestión propia, que la verdad necesitábamos tener una identidad más fuerte y un cariño más fuerte por esta invencible provincia de Santa Fe. Un gran abrazo, Alejandro, la seguimos pronto. Igualmente para vos. Chao, chao.